Anillo Pixiu ¿Cómo se usa? ¿En qué dedo va? El anillo Pixiu es un accesorio de joyería que ha ganado popularidad debido a su significado auspicioso y atractivo diseño. Este anillo, que lleva el nombre de la criatura mítica china Pixiu, se cree que atrae la buena fortuna, la riqueza y la protección. A continuación, se proporciona información sobre cómo usar el anillo Pixiu y en qué dedo se coloca. El anillo Pixiu se usa típicamente en el dedo índice o en el dedo meñique de la mano dominante. La elección del dedo puede variar según la tradición cultural o personal. Muchos creen que usarlo en el dedo índice simboliza liderazgo, poder y autoridad, mientras que usarlo en el meñique se considera una forma de atraer riqueza y fortuna. Al colocar el anillo Pixiu, se recomienda llevarlo con la cabeza de la criatura mirando hacia el exterior, lejos del cuerpo. Según la mitología china, Pixiu es conocido como un guardián que absorbe la riqueza y protege a su portador de las energías negativas. Al usar el anillo con la cabeza de Pixiu apuntando hacia afuera, se cree que está atrayendo prosperidad y evitando que las energías negativas entran en su vida. Es importante destacar que el anillo Pixiu es más que una simple joya. Se considera un amuleto de buena suerte y, como tal, debe ser tratado con respeto. Al usarlo, es aconsejable evitar tocarlo con las manos sucias o permitir que otras personas lo toquen, ya que se cree que esto puede debilitar su poder. Además, es recomendable quitarse el anillo antes de acostarse, tomar una ducha o realizar actividades físicas intensas. En resumen, el anillo Pixiu es un accesorio de joyería que se usa en el dedo índice o meñique de la mano dominante, con la cabeza de la criatura mirando hacia el exterior. Se cree que atrae la buena fortuna, la riqueza y brinda protección a su portador. Al utilizar este anillo, es importante tratarlo con respeto y seguir las tradiciones y creencias asociadas con él.